El equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de la Secretaría de Marina Armada de México. Trabaja en los municipios afectados por el sismo de 8.2 grados Richter que afectó los estados de Oaxaca y Chiapas. El municipio Juchitán, Oaxaca, personal del equipo BREC y de la unidad canina de la CEMAR, realizó la búsqueda y localización del cuerpo de una persona de sexo masculino, gracias al cambio de comportamiento de los perros. La Secretaría de Marina Armada de México informó que en Chiapas y Oaxaca, el equipo está integrado por 19 elementos, una unidad canina y una brigada médica. De manera paralela, los mandos navales pertenecientes a la 12ª Zona Naval Salinacruz, Oaxaca y 14ª Zona Naval Puerto Madero, Chiapas, se encuentran preparados y brindan apoyo de manera permanente a las familias afectadas. Con información e imágenes de Nelly Segura Granados, enviada Notimex.